Si señores, señoras, señoritas, como se encuentran el día de hoy, espero que estén genial, que estén pasando un excelente día Mi nombre es Fernando Oviedo y el día de hoy señores venimos a hablar sobre el nuevo O'Neill Sierra R El día de hoy tenemos dos unboxings, vamos a presentar los dos colores que tenemos ahorita disponibles Y es que anteriormente O'Neill había sacado el modelo Sierra, luego salió el Sierra 2 y ahorita acaba de salir este nuevo Sierra R Que por supuesto este debe de tener varias mejoras, pero si no conoces muy bien la marca déjame contarte un poco sobre ella O'Neill es una marca que no solamente hace este tipo de cascos como el que te voy a presentar Sino que hace también varios tipos, integrales, también tiene creo que abatibles, tiene varios, varios modelos Hace guantes, pantalones, jerseys, de todo un poquito y la verdad es que es muy, muy buena Tiene aproximadamente 35 años en el mercado, es diseñada en California y es fabricada en China como nos lo dice en la caja Tenemos aquí, design in California, made in China Ya que conocimos un poquito más sobre esta marca te recuerdo que aquí abajito te puedes suscribir dándole el botoncito rojo Y activando la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video Y si te gusta la información recuerda que me puedes dejar tu manita arriba que eso me va a ayudar muchísimo a motivarme a subir mucho más contenido Y ahora si, no me enrollo más, vamos con la intro y comencemos con el video Y ya tenemos aquí las cajitas señores de los O'Neill Sierra R Vamos a abrir primero el del lado izquierdo En este caso como podemos observar este es un color blanco con negro que se ve bastante interesante Vamos a abrir la cajita rápidamente Ya que tenemos el casco aquí afuera vamos a agarrar, vamos a ponerlo tantito acá Y vamos a ver que en la caja nos está incluyendo una lámina pinlock Para los que no conocen la lámina pinlock déjenme decirles que esta cosita sirve para ponerlo adentro de la mica Para que no se nos empañe el casco Entonces está bastante bien que ya lo incluyan en su cajita Esta es otra cosa que diferenció un poco el modelo pasado a este Porque hubo versiones que si traían el pinlock y hubo otras versiones que no la traían No se por que motivo Pero bueno Entonces aquí ya tenemos la lámina pinlock de graduación 30 como podemos observar La ponemos tantito de lado Agarramos el casco y ahora si vamos a conocer este nuevo colorcito El blanco con negro Y ahora si señores Conozcan al nuevo Sierra R ¡Bum! Vean nada más Vean nada más señores Que bonito modelo se aventaron Que bonito diseño Colores y todo esto Muy muy bien Pues bueno ya a simple vista puedo observar que el Sierra 2 es idéntico a este Idéntico, idéntico en todos los aspectos No se realmente en que cambie Pero bueno ahorita vamos a ver si encontramos algunas diferencias Pero de ahí en fuera siento como que está un poquito más ligero A lo mejor es mi percepción Porque no tengo uno aquí a la mano del Sierra 2 Pero es igualito, igualito en todos aspectos Pero bueno vamos a dejar tantito el casco este Y vamos a abrir ahora si el color azul con blanco Ya tenemos aquí la cajita Vamos a abrirla ahora si Sacamos el casco Si vemos adentro de la caja vamos a encontrar que si Nos encontramos de nuevo la lámina Pinlock Que eso es algo importante Y ahora si agarramos y vamos a conocer al otro color del Sierra R Vean ¡Ay canijo! Este me gustó todavía más Vean nada más Vean esos colores eh De verdad, de verdad Que está muy muy bien hecho el diseño que se aventaron ahorita en O'Neill Me gusta mucho Pero cuéntame ¿Cuál es tu favorito? ¿El blanco con negro o el blanco con azul? ¿Cuál es el bueno? Pero bueno señores vámonos con unas especificaciones del casquito Y es que aquí el casco está fabricado en un material que se llama ABS Que es un termoplástico de alta resistencia Que por supuesto ya alcanza la certificación europea En el caso de O'Neill todos los cascos ya vienen certificados Que es otra parte importante Como puedes observar es un casco así doble propósito ¿no? Que tiene la mica, que tiene visera Y que también por supuesto tienes lo que son las gafas oscuras Que esto si siento que ha mejorado eh Ven la palanquita que está aquí Antes para bajar las gafas era bastante duro Tenías como que darle bastante fuerte Y ahorita vienen súper suave Está mucho más fluido Qué bueno que pensaron en eso Que lo mejoraron Porque luego tienes que estar peleando con las gafas Para subir o bajar Y la verdad es que es una lata ¿no? Si te cansa el dedo Te queda marcado Luego con los guantes te vuelves así Como que ya te desesperas O sea está, está canejo Pero qué bueno que lo mejoraron Que cambiaron eso de que estuviera tan duro El tema de las gafas Porque si costaba un poco de trabajo Qué podemos destacar de el diseño en general Y es que es un casco que puede ser utilizado para cualquier cosa Lo puedes ocupar en ciudad Lo puedes ocupar en tierra Te puedes ir de viaje incluso O sea es un excelente, excelente casco Y es que por ejemplo Si te vas a meter a competencia de motocross o de enduro Vamos a quitarle la mica Le ponemos nuestros gogles Y ya estuvo Podemos disfrutar como de que varios mundos así al mismo tiempo ¿no? De igual manera ¿por qué no? Le puedes quitar también la visera Para que se vuelva un poquito más aerodinámico Pero pues bueno Va a notarse que falta ahí la visera Que esa es a lo mejor una parte que pues le tendría para quitársela ¿no? Aunque debo decir que esta visera es un poquito más aerodinámica Porque tiene suficientes salidas de aire por aquí Para que no te interrumpa en el aire ¿no? Porque lo que pasa es que luego si sales a carretera o algo por el estilo La misma visera te empieza a hacer así Como que te empieza a empujar Aunque como recomendación yo te diría que el casco integral es el mejor para salir de viaje Pero que más nos podemos encontrar en el nuevo O'Neill Sierra R En este caso vamos a encontrarnos ventilaciones En la parte de adelante Vamos a bajar Ya se abrieron Vamos a subir Y ya se cerraron Por supuesto también tenemos un pequeño filtro para el tema de la tierra Para que no se nos meta así canijo ¿no? Una parte super padre de este casco en el tema de las ventilaciones de arriba Es que está perforado todo Todo lo que es el EPS Lo que va aquí adentro del casco Que es lo que se encarga de absorber Está perforado Tiene unos canales especiales para la ventilación Y está muy bien logrado todo esto Muy bien diseñado Para llegar hasta los puntos críticos Que así le llaman El lugar en donde más necesitamos la ventilación Para no sudar demasiado ¿no? De igual manera en la parte de atrás Vamos a encontrarnos los típicos extractores de calor Que aquí apenas si se ven por acá Que serían estos de acá de las esquinas Como siempre les digo El aire entra desde esta parte de aquí Vamos a pasar de todo el casco por acá Y el aire por fin sale hacia acá atrás Si nos vamos al tema de los interiores señores Vamos a encontrar que tenemos un casco con almohadillas antibacteriales Ultra absorbentes para el tema del sudor Y por supuesto también son 100% extraíbles Para que las podamos lavar cuando nosotros gustemos Que por cierto otra parte importante Es que aquí tenemos el famoso cubre barbilla Para que no se los filtre el aire El agua Ni tampoco el polvo Y por cierto también tenemos una entrada ahí en medio Vean Meto el dedo por aquí Y vamos a acceder a una ventilación Que tiene por dentro el casco No sé si alcanza a ver Ahí se ve el gatillito Subimos y bajamos Otra cosa es que en este casco Vamos a encontrar un cierre micrométrico Que únicamente hay que agarrar Metemos Ya se ajustó Y jalamos para poder liberar Y es todo lo que tenemos que hacer Pero bueno señores Seguramente se pregunten ¿Cómo le pongo el pinlo? ¿Cómo le quito la visera? ¿Cómo le quito la mica? Para poder limpiarla en dado caso Es muy muy fácil Y es que únicamente hay que quitar los tornillitos de acá de los lados El del centro Y nuevamente del otro lado Yo te recomiendo que con una moneda lo hagas Porque si no con un desarmador es muy probable que lastimes los tornillos Entonces lo que vamos a hacer Es meter por ejemplo una moneda de un peso mexicano Vamos a agarrar y vamos a aflojar Así súper sencillo Vean Muy muy rápido Ya que tenemos uno de los tornillos afuera Ten mucho cuidado No lo vayas a perder Ponlo en un lugar seguro En donde sepas que no va a tener broncas Va el tornillo Y va un pequeño como empaque En la parte de ahí Para que pueda hacer un poquito más de presioncita Entre la visera Y lo que es el casco ¿No? Pero si ten mucho cuidado Porque ha pasado que se pierden muy muy fácil Y ya que quitamos los cuatro tornillos laterales Vamos a encontrar que ahí está el último Y ahora si vamos a aflojarlo Lo jalamos Sacamos Y la visera va a salir súper súper fácil Nada más ten cuidado de que no se vaya a caer la mica Vean Ahí está Estoy agarrando aquí la mica Y la mica también sale muy muy sencillo Vean Ahí está Y para ponerle el pinlock señores Lo único que tenemos que hacer es agarrar Sacar el pinlock del empaque Agarramos Sacamos esa pequeña laminita Y ahora lo que vamos a hacer es agarrar Y vamos a poner el pinlock en estos puntitos de acá Que se ven que se llaman pines Vamos a soportarlo en ese pequeño espacio que hay por ahí Vean A ver si se alcanza a ver Este espacio chiquito que hay Entonces vamos a agarrar Y del lado que tiene el silicón el pinlock Vamos a ponerlo hacia la mica Entonces agarramos Colocamos en uno de los orificios Y hacemos un pequeño arco Hacemos así Tontón Y ya quedó puesto el pinlock Solamente hay que fijarnos bien de que quede sellado Vean Queda perfectamente bien pegado lo que es la mica Y ya sobre eso vamos a quitar el protector amarillo Que es una Solamente es un protectorcito Va a quedar completamente transparente Para que no tengas bronca Y con eso ya no se te va a empañar el casco Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner la mica Y la visera en su lugar Y ahora si vamos a volver a atornillar Bajo la cámara para mostrarles como funciona este rollo Y es que hay que meter la mica en los pequeños orificios Que hay en los mecanismos Entonces agarramos Metemos Dejamos ahí tantito la mica De preferencia agárrenla No la suelten Vamos a poner la visera en su lugar Así Vamos a fijarla en su lugar De origen Que tiene ahí como un canalito para poder ponerla Entonces veamos Vamos a agarrar La ponemos en su lugar Ya que quedó fija De preferencia ponle un tornillo Al lado Para poder ponerla Y Vámonos Empecemos a atornillar por aquí La verdad es que si es un tantito complicado Vamos a agarrar la moneda del peso Vamos a meterla aquí Y vamos a irla apretando Muy poquito No vayan a apretar muy fuerte Que esto es algo malo Porque si apretan muy fuerte Pueden correr el riesgo de partir la visera Así que tengan mucho cuidado Que nada más sea el llegue ¿Vale? Luego que ya tenemos uno de los lados atornillado Vamos a ponerla ahora en el centro Vamos a atornillar Y ahora del otro lado Vamos a encontrarnos de nuevo Que se salió lo que es la mica Entonces vamos a agarrar La regresamos a su lugar Empujamos Y ya quedó Y ya quedó este lado de acá Vamos a ponerle sus tornillos Y ya que tenemos el casco atornillado Ahora sí Ya lo tenemos completo Vamos a poder subir Y bajar la mica Sin ningún problema Vean Bien, bien, bien Sin broncas Entonces como les digo Esta de ponerle Quitarle la mica O la visera Y esto Puede ser un tanto complicado Al principio Pero cuando te vas acostumbrando Un poquito más Lo haces más rápido Y pues ya no se te hace tan difícil ¿No? Pero ahora sí señores Vámonos con la prueba de fuego Vamos a probarnos el casquito Y voy a darles mis opiniones Pues de momento El casco se siente súper bien Me gusta mucho Se siente muy cómodo Y otra cosa Que siempre me ha gustado mucho De los cascos doble propósito O los tipo cross Es que esto de que tenga La barbilla más lejos Te sientes mucho mejor Porque pues como que sientes Que entra mejor el aire No sé Me gusta mucho esto En el tema de las gafas Está excelente Tiene muy buen entintado El casco no se siente tan pesado A pesar de pesar 1590 gramos aproximadamente Y bien La verdad es que me gustó bastante Muy, muy bueno El nuevo Sierra R Pero díganme señores ¿Qué les pareció El nuevo O'Neill Sierra R? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Puede ser A lo mejor ¿Quién sabe? Ustedes comentenme Todo lo que me tengan que comentar En la parte de aquí abajito Yo voy a estar ahí al pendiente Muchísimas gracias Por estar aquí En un nuevo video Recuerden que en la parte De la descripción Les voy a dejar los links Para irme a visitar A mis redes sociales Que son Facebook Twitter e Instagram Que aquí está la grabación De pantalla Para que vayan a ver ahí Todo el contenido que tenemos Fotos Todo, todo Y que le vayan a dar Por supuesto Su follow a la página Que eso es lo más importante Así que señores Nuevamente Muchísimas, muchísimas gracias Por todo el apoyo Cuídense mucho Y nos estamos viendo En la siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!